¿Qué onda gente? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie de Sobreviviendo 100 Días en Ark Mobile. Y sí, como saben mi gente, esta serie será en modo superviviente extremo y en dificultad brutal, mi gente. Será una serie bastante buena, voy a hacer bastantes cosas en este capítulo, así que por favor quédense hasta el final y denle like y comenten algo positivo abajo en los comentarios porque les agradecería muchísimo si le dan apoyo a este video. También les quiero pedir disculpas por mi ausencia sin subir videos, es que como sabrán algunos me quedé sin celular y bueno, ese fue el gran problema que tuve, pero bueno mi gente, acá volvemos y voy a volver a estar muy pero muy activo y se vienen cositas pero cositas muy interesantes mi gente, por ejemplo que tengo pensado en abrir un servidor de Ark Mobile para que juegue toda mi comunidad, así que muchísimo apoyo a este video por favor para que ese sueño de tener el servidor de Ark Mobile para todos mis seguidores sea posible. Bueno mi gente, una vez creamos el personaje elegimos aparecer en esta ubicación que vieron porque en esta ubicación es una de las formas más rápidas de avanzar en el juego porque acá podemos hacer un speedrun mi gente, pues porque en esta ubicación se encuentra la cueva de lava mi gente ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos la cueva de lava así de una mi gente, ¿por qué? Porque les voy a enseñar un pequeño truco, bueno en realidad ese es un pro tip para que ustedes sepan cómo se pasa la cueva de lava al inicio del juego siendo nivel 1. Y bueno mi gente, ahí vamos a empezar. Acuérdense de ver el video completo porque en el transcurso del video en algún momento va a aparecer una palabra secreta que ustedes esa palabra la escriben en los comentarios y serán saludados en el próximo video. También les agradecería que le den like y comenten algo positivo abajo en los comentarios y también que se suscriban si no es mucha molestia los que no están suscritos a mi canal por favor y la verdad porque este video será muy pero muy entretenido mi gente y le puse mucho empeño en entretener a ustedes en este video porque hice muchas pero muchas cosas. Así que bueno mi gente, damos por iniciada esta serie de Sobreviviendo 100 Días en Ark Mobile. Y bueno mi gente, en el día 1 nos concentramos principalmente en tratar de conseguir un arma mi gente ya que necesitamos matar dinos bastante fuertes para poder subir de nivel más rápido. Así que bueno acá completé estas misiones que te pide al principio el Ark y bueno acá me apuré con esto y nos fuimos de una para la cueva de lava. De paso esto también les sirve a ustedes para que aprendan a hacer algo así parecido a un speedrun con este bug que les voy a enseñar para que pueda hacer un speedrun si ustedes están jugando en modo de superviviente extremo y en dificultad brutal para que ustedes sepan cómo se hace y puedan avanzar rápidamente. Y bueno acá yo ya estaba llegando a la cueva de lava y ahora mi gente una vez se encuentren acá en la entrada de la cueva de lava lo que les recomiendo principalmente hacer si así se les facilita mejor obviamente es conseguir vallas mi gente es conseguir vallas como esta miren necesitan vallas de Steamberry esas son las vallas que necesitan mi gente para poder facilitar más a la hora de pasar la cueva más fácil ya que como saben la cueva de lava hace mucho calor ahí adentro y nos consume mucho el agua y si no tenemos agua básicamente no tenemos estamina lo que hace estas vallas es darnos más estamina por si nos cansamos entonces es más fácil el recorrido para pasar la cueva. Una vez hayamos recolectado muchas vallas Steamberry lo que vamos a hacer es meternos de unas a la cueva de lava mi gente vamos a meternos de una y acá mi gente le voy a mostrar el pro tip o el truco o bug como ustedes quieran llamarlo que este ya lo habrán visto seguramente en algunos de mis videos y bueno básicamente consiste en hacer desaparecer a todos los enemigos que tenemos enfrente nuestro ahí como pueden ver todos los enemigos que estaban al frente mío desaparecieron si quieren saber cómo se hace este bug mejor vayan y vayan a ver el video que subí de cómo pasar todas las cuevas fácilmente y bueno mi gente como pueden ver todos los enemigos están desapareciendo y me hacen lugar para que yo pueda pasar bueno estos son fáciles de esquivar por eso simplemente los esquivo no hago el truco ese para que desaparezcan simplemente los esquivo y bueno mi gente luego de hacer eso lo que van a hacer es seguir y seguir bajando y miren el camino para que ustedes puedan llegar al artefacto y así no perderse porque se pueden perder acá como pueden ver este es el camino hacia el artefacto mi gente y la verdad voy a agarrar artefacto bastante pero bastante fácil ahí como pueden ver con este bug es muy fácil pasar la cueva de lava como pueden ver y soy nivel 1 acuérdense de eso mi gente soy nivel 1 acabo de crear la partida y ya de 1 estoy pasando la cueva de lava al hacer este truco también se nos regenera miren el agua de la comida como pueden ver ahí y bueno mi gente mira fácil llegamos acá en creo que no sé en cuántos segundos como en 30 segundos llegamos acá donde está el artefacto ahí los agarramos al artefacto y nos fuimos de vuelta mi gente como pueden ver acá tenemos que saltar simplemente y ahora volver por el camino por donde vinimos como pueden ver es muy fácil mi gente hacer este truco o sea no es cosa del otro mundo es muy fácil de hacerlo y bueno básicamente les va a servir mucho para que ustedes puedan pasar más rápido de nivel en lo que es brutal y extremo como pueden ver es muy fácil ya tengo el artefacto mi gente también estén muy a mí me atacaron unos cuantos bichos ahí me golpearon y me sacaron bastante vida acuérdense que también la cueva de lava nos quita vida da poquito pero nos quita y como pueden ver ahí miren ya que de acá rengo mi personaje ya no quiere correr más porque dejé que me atacaran muchos dinos o si no ustedes si no dejan que le ataquen los dinos van a poder pasar la cueva fácilmente mi gente pero bueno acá como pueden ver ya prácticamente estaba por morir pero miren acá mi gente lo que me pasó un milagro del cielo mi gente miren lo que pasó ya no tenía nada de vida ya prácticamente estaba muerto y iba a salir un fail pero miren mi gente abro el regalo y miren lo que me toca cuando abro el regalo diario miren es una total locura mi gente lo que me toca me va a tocar nada más y nada menos que infusiones médicas mi gente no, no, una locura y bueno gracias a ese regalo que me dio diosito el diosito del lark ahí como pueden ver ya estuve mejor más regenerado de vida y ya mi personaje pudo empezar a correr de vuelta y nos fuimos de una de vuelta hacia la salida mi gente ahora lo que haremos a continuación al salir de la cueva lo que vamos a hacer mi gente es ir a hacer el tributo y bueno acá como pueden ver ya salimos de la cueva mi gente y lo que haremos ahora es ir al obelisco verde a hacer el tributo para ver si nos da un arma como sabrán la cueva de lava es de las cuevas donde dan armas lo que básicamente nos sirve ahora es una ballesta mi gente ya que la ballesta nos va a servir mucho para poder matar dinos carnívoros y así subir muy pero muy rápido nivel mi gente bueno ahí como pueden ver subí un nivelazo ahí como pueden ver porque agarrar artefactos de las cuevas nos sube bastante XP mi gente bueno ahora lo que haremos es irnos de una mi gente hacia el obelisco verde que está acá un poquito cerquita y nos fuimos de una hacia allá y vamos a hacer el tributo a ver que arma nos toca otra cosa que les recomiendo es cuando vayan a hacer el tributo tengan mucho cuidado pero mucho cuidado por el camino mi gente porque se pueden encontrar dinos carnívoros porque esta es zona de dinos carnívoros así que tengan mucho pero mucho cuidado dinos carnívoros así como este hijo de su perra madre una vez llegamos acá en el obelisco verde lo que hice fue básicamente hacer el tributo mi gente para ver si me tocaba la ballesta y miren mi gente lo que me tocó a la primera de hacer el tributo miren a la primera me tocó la mismísima ballesta mi gente una ballesta una pistola simple y una escopeta y bueno hay unos planos ahí de guantes que la verdad no me sirve mucho pero bueno se agradece porque me tocó una ballesta miren gente pero una ballesta rotísima miren gente ese daño que tiene 546 de daño tiene esta ballesta mi gente una total locura y acá como se hizo de noche mi gente había que hacerse una cama acá como pueden ver también el regalo que me daba por hora me dio ahí la cajita de regalo me dio un bálsamo que se agradece muchísimo me dio un bálsamo por 10 se agradece y bueno ahora lo que había que hacer como se hizo de noche era hacer una cama mi gente era hacernos una cama así que bueno había que conseguir piel para hacernos un saco de dormir y luego de matar a esta piomia puse una fogata puse carne y me puse a hacer un asadito para comerlo después puse la cama y me fui a dormir mi gente en el día 2 lo que hice mi gente fue ya tratar de conseguir bastantes flechas y como conseguir las flechas mi gente pues matando dinos carnívoros como raptors o titanoboas en esta ubicación hay muchos raptors y titanoboas y como la mataremos pues simple mi gente lo que voy a hacer para matarlas es básicamente hacer que se peleen con otros dinos bueno acá tuve la suerte por suerte de bueno suerte por suerte no sé qué quise decir bueno tuve la suerte de encontrar acá una titanoboa muerta que seguramente se peleó con algún dino herbívoro y lo mató y bueno tuve la suerte acá gente de encontrar esta titanoboa muerta le saqué las cosas que tenía en su inventario que por suerte también tenía cinco flechas y esas cinco flechas que me tocó ahí mi gente me van a servir muchísimo pero muchísimo para matar a los siguientes dinos y como tengo también una ballesta que está rotísima de daño tenía que matar a algún raptor o alguna titanoboa y acá mi gente logré encontrarme con una titanoboa que era de nivel 60 y bueno como pueden ver mi gente ahí la mato simplemente de un solo flechazo ahí una total locura y bueno por suerte miren lo que tenía en su inventario tenía más flechas mi gente y así fuimos recolectando flechas y matando dinos hasta encontrar una buena cantidad de flechas luego de recolectar flechas nos fuimos a matar a un paraceterium para los que no saben matar paraceteriums es una de las formas más fáciles de subir de nivel al principio mi gente por eso lo que hice acá es tratar de matar a este paraceterium que la verdad me va a dar muchísimos pero muchísimos niveles si lo logro asesinar y ahí como pueden ver estaba huyendo de mí porque me tenía mucho miedo mi gente y bueno acá se fue el solo a arrinconarse en una esquina y al final le logro meter el último flechazo y lo logro asesinar mi gente y también logro subir un nivel más luego de eso necesitaba matar aún más a dinos carnívoros para poder subir de nivel ya que necesitaba más nivel aún mi gente y bueno acá como pueden ver estuve matando unos cuantos dinos carnívoros como raptors y también paraceteriums después de haber matado unos cuantos dinos y haber subido un poco de nivel aprendí los engramas de estructura de paja para poder hacerme una casita mi gente y me hizo una casita bien pero bien humilde y muy fachera gente mi casa está horrible me encanta luego de eso me crafte una cama mi gente y nos fuimos a dormir y arrancamos con el día número 3 en este día quería concentrarme más en desbloquear la elaboración de las boleadoras y las flechas ya que necesitaba sí o sí desbloquear estos engramas mi gente así que era hora de subir un poquito más de nivel y así gente tuve unos cuantos minutos matando y matando y siguiendo matando a muchos dinos herbívoros y carnívoros y por fin luego de unos minutos mi gente pude subir a nivel 7 y ya podía desbloquear el engrama de las flechas y las boleadoras después hizo unas cuantas flechas mi gente y ya estábamos más preparados para defendernos de dinos carnívoros entonces después fui a buscar a unos dinos carnívoros más poderosos como por ejemplo a este carno que se me cruzó en el camino y lo maté ya que esto da mucho pero mucha XP gente los carnos son de los dinos que dan más XP si estás comenzando en tu mundo y así mi gente luego de matar a unos cuantos bichos ya era nivel 9 subí a nivel 9 fácilmente así de una creo que como en 3 minutos subí a nivel 9 y ahora mi gente lo que pasamos a hacer a continuación fue subirnos velocidad y fortaleza ya que la fortaleza nos va a servir de mucho entonces pasamos al día 4 en el día 4 me quise concentrar más gente en lo que es explorar y ver si podía ir hasta Redwood y matar ahí a unos dinos que de los dinos de ahí dan mucha pero mucha experiencia porque son bastante de nivel alto porque ahora mi intención era desbloquear las monturas de Parasaurio y Piumia para poder farmear un poco más de vallas y hacer narcóticos etc y así empezamos nuestra travesía mi gente hacia Redwood para ver si podíamos encontrar unos dinos fuertes que asesinara ya y cuando estaba llegando a Redwood gente miren lo que me encuentro me encuentro con este Rex que estaba totalmente hambriento estaba peleando contra unos dinos entonces lo que tuve que hacer fue intervenir intentar matarlo porque sabía que si lo asesinaba me iba a dar mucha pero mucha experiencia para poder subir de nivel mi gente y ahí como pueden ver me estaba corriendo y estaba un poco cagado de miedo la verdad yo pero por suerte acá al lado mío había un Paki que lo distrajo bastante y bueno como pueden ver ahí yo le pego el último tiro mi gente y lo logro asesinar fácilmente bueno no fácilmente porque me asusté un segundo pero bueno lo logré asesinar luego de matar a ese Rex mi gente como pueden ver me metía dentro de Redwood y vi a muchos dinos carnívoros peleando contra dinos herbívoros y ahí había una batahola de todos contra todos entonces yo no pude evitar meterme y le metía flechazos a todo lo que se movía después mi gente andaba tranquilamente yo por el pantano pasando sin molestarla a nadie pero hubo un inconveniente ya que acá casi se termina la serie mi gente casi me asesinan casi muero y lo pierdo todo mi gente como pueden ver acá se estaba acercando a este Caprosuchus y casi me estaba asesinando mi gente y le logro meter el último flechazo mi gente miren mi vida no 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 una locura mi gente acá la verdad me cagué un poquito no lo voy a negar la verdad si me asusté un poquito bastante porque casi me asesina ese Caprosuchus pero bueno logré zafar de esa y logré escapar y ya no me meteré así a los pantanos entonces como pueden ver subí un nivelazo más al matar a esos dos Caprosuchus y bastante bien porque ya era nivel 12 mi gente estamos subiendo bastante rápido de nivel ahí lo que hice mi gente fue poner una cama acá al aire libre porque se hizo de noche y decidí dormir bajo las estrellas entonces nos fuimos a dormir y arrancamos con el siguiente día acá ya nos encontrábamos en el día número 5 mi gente acá en el día número 5 quería concentrarme ya en lo que es tamear a un parasaurio para poder farmear un poco más de vallas etcétera para poder hacer narcóticos y flechas narcóticas ya que mi intención después de esto mi gente es ir a la nieve a tamear a un lobo así tal cual lo escucharon mi gente después de todo esto voy a ir a la nieve a tamearme a un lobo así que sigan viendo sigan viendo y bueno gente luego de andar buscando acá un momento encontré a este parasaurio nivel 255 que luego de unos cuantos golpes logré dormirlo y lo puse para tamear y luego de una larga espera al fin pudimos domesticar a este parasaurio le puse le puse su respectiva montura y nos fuimos de vuelta a casita mi gente con nuestro nuevo animal nuestra nueva mascota que es un parasaurio que no tiene nombre todavía si quieren darle un nombre escriban en los comentarios el nombre para este parasaurio y mientras me estaba yendo para mi casa gente miren lo que encontré por el camino acá encontré a unos metros a este rex mi gente que era un rex de nivel bastante pero bastante alto entonces acá lo que yo hice rápidamente mi gente es ir a buscar una nota de explorador que estaba solamente acá unos metros agarrar la nota de explorador y venir a asesinar a este rex si lo lograba asesinar mi gente yo sabía que me iba a dar muchísima pero muchísima experiencia para poder subir de nivel por eso lo que hice fue venir rápidamente a buscar la nota de explorador que se encontraba por aquí la agarré y me fui de una a intentar matar a ese rex mi gente acá le estaba dando unos flechazos su buen merecido le estaba dando a este rex yo gente pero como pueden ver tenía muchísima pero muchísima vida tenía 10.120 de vida una locura pero bueno acá estaba peleando contra un dino carnívoro o un nervívoro no sé pero ahí se estaba distrayendo con otro dino entonces yo aproveché el bug para poder dispararle y agarrarle por sorpresa ahí como pueden ver no sé qué estaba haciendo entonces lo que hice fue subir a la piedrita y intentar asesinarlos desde acá arriba y la verdad yo sabía que no iba a costar mucho asesinarlo porque esta ballesta saca mucho pero mucha vida mi gente saca muchísimo y bueno ok no amigo como salió volando no quien se cree que es este amigo no que yo sepa el rex no es un animal volador mi gente pero bueno al parecer él si pensaba que era un animal volador él se percibía como un teranodón en su mente él pensaba que era un teranodón mi gente ahí como pueden ver mi gente subimos un nivelazo más estábamos ya en el nivel 15 una locura mi gente y bueno acá lo que hicimos ya era bastante bueno lo que avanzamos la verdad como pueden ver ya deslocamos muchísimos engramas que la verdad nos sirvió bastante para poder seguir avanzando en esta partida mi gente y así a este paso si o si llegaremos a los 100 días super pero super chetados luego acá de explorar un poquito más me encontré con este otro bicho gente miren lo que era me estaba queriendo comer las nalgas mi gente por eso yo me piré para otro lado por eso me quería asesinar miren mi gente como corría yo pero literalmente ese dino corre muchísimo porque yo aún soy muy lento no tengo nada de nivel subido a velocidad como pueden ver ahí me estaba siguiendo muy rápido pero bueno no hay ningún rex que se resista al poder de mi ballesta mi gente ahí le estábamos dando bien 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 duro aunque no tenía tanta vida como el otro pero igual si me metía un mordisco era mi perdición mi gente entonces lo que yo hago es tratar de buguearlo acá en una de las piedras salto estas piedritas de acá y me perfilo y le trato de meter unos cuantos flechazos y ahí como pueden ver ya casi estaba cerca mío casi me asesino gente era debido a muerte pero ahí él tiró su grito y bueno eso fue su perdición y yo logré meterle el último flechazo y lo mandé con diosito y además de eso mi gente me dio un nivelazo más ahí como pueden ver subí otro nivel más luego de darle su merecido a esos rexes mi gente nos estábamos yendo para casa con mi nuevo amigo el parasaurio loco porque necesitábamos llegar antes de que se haga de noche luego de una larga travesía mi gente por fin volvimos a nuestra casita a nuestra humilde casita mejor dicho y bueno ya estábamos acá así que como pueden ver ya se estaba haciendo de noche también así que nos fuimos a dormir de una mi gente y también arrancamos con el nuevo día y ya nos encontrábamos en el día número 7 mi gente literalmente avanzamos una total locura y agárrense porque a continuación vamos a ir a tamear a unos cuantos dinos más y vamos a ir a la nieve mi gente vamos a ir nada más y nada menos a tamear dinos a la nieve ahora mi objetivo era tamear a un ictosaurio que es ese dino que parece un delfín vamos a tamear ese y en ese dino vamos a transportarnos hacia la nieve ya que me quiero tamear a un lobo mi gente así que por favor sigan viendo sigan bien como mi misión ahora era tamear a un ictosaurio mi gente estuve recolectando materiales para poder hacer kibel de dodo ya que el kibel de dodo es el kibel favorito del ictosaurio mi gente por eso ahora ya nos encontramos en el día 10 y no solo eso mi gente sino que ahora ya estoy en nivel 20 mi gente una total locura que mientras recolectaba los materiales logré conseguir estos niveles porque logré matar a unos cuantos dinos que la verdad no fue tan interesante por eso no lo pongo en el video porque no fue la gran cosa la verdad pero bueno mi gente ya estoy en nivel 20 una total locura lo que voy avanzando mi gente una total locura esta partida mi gente voy a llegar super chetado a los 100 días como pueden ver a continuación logré conseguir todos los materiales para tamear al ictosaurio mi gente ya tengo 5 kibels de dodo que son sus favoritos así que ahora lo que toca es ir hacia el obelisco rojo ya que en el obelisco rojo hay como una jaula alrededor y un lago que en ese lago hay muchos pero muchos ictosaurios mi gente y la verdad recomiendo más ir a tamear a un ictosaurio ahí en el obelisco rojo en lugar de estar en mar abierto rodeado de otros dinos carnívoros que los pueden asesinar así que bueno mi gente ahora si nos vamos de una hacia el obelisco rojo acá ya estaba un poquito más cerca del obelisco mi gente ya estaba llegando la verdad queda bastante lejos mi casa pero bueno luego veré si hago una casa más cerca del obelisco y bueno mi gente acá por fin logré llegar al obelisco y acá miren como van a ver a continuación en el obelisco gente acá en el mar que hay abajo del obelisco hay bastantes pero bastantes ictosaurios estos delfines que son que se tamean solamente con pescado y con kibels kibels de dodo que la verdad son de los dinos para mí en mi opinión es uno de los dinos más rápidos aunque eso creo que no se discute creo que es incluso el segundo más rápido si no me equivoco y el primero más rápido creo que es el tonsoteutis si no me equivoco si me equivoco corríjanme pero lo que sí este dinos es muy pero muy rápido en el agua mi gente acá no me estaba encontrando ningún ictosaurio mi gente lo cual era muy raro ya que siempre suele estar lleno acá pero en esta ocasión no había ninguno así que lo que tuve que hacer a continuación fue hacer una td save que la td save es para respawnear a todos los dinos en el mapa y así luego de buscar por unos 10 segundos más o menos mi gente miren lo que encontré encontré a este ictosaurio acá solito como pueden ver y gente si estos dinos se les arriman así muy cerca a ustedes si ven que los están rusheando pues no tengan miedo ya que estos dinos no son carnívoros ni los van a atacar solamente son algo cariñosos son algo mimosos por eso se acercan siempre o algo quieren la verdad no sé lo que quieren pero siempre se arriman así como pueden ver quieren que les demos de comer por eso se arriman así son prácticamente delfines así que por eso son mimosos y sociales y bueno ahora si mi gente llegó la hora de la verdad ahí como pueden ver ya era hora de tamearlo pusimos el kibble en nuestro inventario y ahí le estábamos dando de comer para amansarlo y hacerlo nuestra mascota ahí como pueden ver ya cargó 27% y luego de un ratito dándole de comer al fin pude tamearlo mi gente y la verdad acá estaba muy emocionado mi gente porque logré avanzar muchísimo pero muchísimo nivel 212 era este ictosaurio mi gente la verdad una total locura que con este dino mi gente ahora nos íbamos a ir al bioma de la nieve a tamearnos a un lobo y no cualquier lobo sino uno de nivel bastante pero bastante alto y obviamente como sabrán el bioma de la nieve es el más peligroso la zona del mapa más peligrosa y nosotros somos apenas nivel 20 mi gente o sea somos nivel sumamente bajito y nos vamos a ir literalmente al bioma más hardcore así que por favor denle like mi gente porque este capítulo este video es una total locura así que por favor denle like y suscríbanse los que no están suscritos y les agradecería si comentan algo positivo abajo en los comentarios y acuérdense que en este video habrá una palabra secreta que ustedes comentando esa palabra serán saludados en el próximo video y bueno mi gente ahora lo que hicimos es ponerle la montura a nuestro ictosaurio y lo que hicimos a continuación es volver a nuestra casa pero para qué vamos a volver a nuestra casa a buscar el bálsamo por 10 que nos dio el regalo que nos da por ahora siempre el juego vamos a agarrar ese bálsamo y ese bálsamo usaremos para ir al bioma de la nieve y tamear a un lobo mi gente con el poder de la edición llegamos a nuestra casa mi gente y ahora si nos estamos preparando completamente para ir al bioma de la nieve agarramos todas nuestras armas todo nuestra armadura y todos nuestros materiales que necesitamos para tamear al lobo que solamente lo vamos a tamear obviamente con el bálsamo por 10 y de alimento le vamos a poner carne prime o al menos esa es mi idea y bueno mi gente ahora si volvemos a donde está nuestro ictosaurio vamos a subir a él y nos vamos a ir de una mi gente hacia el bioma de la nieve y vamos a tamear a ese motherfucking lobo mi gente nuevamente con el poder de la edición llegamos a acá donde está estacionado nuestro ictosaurio y nos vamos de una hacia el bioma de la nieve mi gente como pueden ver tenemos más o menos un largo recorrido pero bueno con el poder de la edición llegamos rapidísimo mi gente ahora que ya estamos acá hay que tener mucho pero mucho cuidado de que no nos mate cualquier dino porque acá todos los dinos son peligrosos mi gente pero bueno nuestro objetivo ahora es tratar de encontrar a un lobo de buen nivel así que bueno mi gente acá llegamos nos bajamos y llegó el momento de la verdad ahora si mi gente ya llegó el momento así que bueno vamos a estar acá recorriendo a ver que pasa vamos a tratar de encontrar a un buen dino a un lobo de buen nivel mejor dicho vamos a tratar de buscarlo va a ver lo que se nos dificulta muchísimo acá es que los lobos siempre andan en manada y bueno eso va a ser un gran problema la verdad aunque tenemos boleadoras no tengo muchas boleadoras pero si que tengo una buena integridad ya que si sé cómo separar a los lobos de la manada tengo una idea algo se me vendrá a la mente la verdad así que bueno vamos a tratar de buscar acá una manada de lobos esperemos también que ande uno solo si anda uno solo mejor bueno a ver vamos a buscar por acá mi gente y vamos a ver qué encontramos la verdad la verdad estoy algo asustado porque si muero mi gente se termina la serie no 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 mentira mentira o aunque sí pero no no voy a morir gente no voy a morir tranqui 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 bueno vamos a tratar de buscar acá a ver si encontramos una manada de lobos a ver a ver bueno ahí hay un rex que la verdad no me quiero arrimar mucho lo que estoy yo vine acá a buscar a un lobo no me interesa los otros dinos de momento al menos a ver bueno la verdad ningún dino por el momento así que bueno vamos a tratar de seguir buscando bueno mi gente luego de estar buscando unos cuantos minutos logré encontrar esta manada de lobos a ver vamos a ver como pueden ver son unos cuantos son como 4 lobos uff ese tiene 2000 y pico de vida mi gente ese está buenísimo para tamearlo vamos a tratar de a ese cuando venga acá le metemos una voladora y ahora sí nos alejamos y vamos a tratar de que la manada nos siga a nosotros y alejarlo de ese que le tiré la voladora a ver a ese que le tiré la voladora vamos a tratar de dejarlo ahí solito y alejarlo de su manada a ver si me siguen ojalá me sigan toda su manada aunque creo que los otros no son de tanto nivel vamos a ver creo que a los otros sí los puedo asesinar la verdad porque siempre el alfa es el que tiene más nivel pero bueno vamos a ver estoy muy pero muy jugado mi gente acá en este bioma acá todo te puede matar incluso el clima porque el clima miren es muy frío y mi vida se me está yendo poco a poco pero bueno eso de momento puedo aguantarlo ahí voy a ponerme las flechas narcóticas que hice a ver a ver a ver creo que ya alejé a todos los lobos de la manada a ver creo que sí bueno este anda solo ahí no sé qué anda haciendo bueno ahí están atacando a un mamut al parecer a ver a ver a ver este es el alfa mi gente este es el alfa este es el alfa este es el alfa de una de una de una lo tameamos mi gente porque este era el lobo alfa mi gente no no miren el nivel ese mi gente nivel 270 una total locura mi gente bueno ahí vamos a tratar de tamearlo ahí siempre flechazos desde la cabeza mi gente para tamearlo más rápido para dormirlo rápido 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 que en cualquier momento viene toda la manada bien 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 dormido dormido no 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 acá gente no 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 acá acá no acá no no puedo pararla acá no 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 uff gente que saca muchísimo sacan muchísimo pensé igual que me iba a matar el primer golpe pero no pero no pero no 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 me puede matar el primer golpe uff eso estuvo gente bastante pero bastante cerca casi ahí casi la no 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 casi ahí la quedo no 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 casi la quedo casi la quedo una carnecita ahí sirve bastante bien a ver a ver a ver vamos a tratar de escondernos acá hasta que se calme un poco ese lobo bueno ahí está gente a ese que lo dejé ahí con la voladora lo dejé dormido así que bueno ya no es un problema de que se nos escape vamos a tener cuidado también con ese t-rex que está ahí molestando está peleando con un mamut así que no nos no nos interrumpirá de nada por el momento al menos eso creo a ver uff uff ahí viene ahí viene gente ahí viene gente tengo una idea 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 mi gente tengo una idea 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 saltito bien 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 vamos a hacer que pelee contra esos mamuts y vamos a aprovechar el bug para asesinarlos mi gente por la espalda sí 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 ahí está ahí está ahí está bien 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 flechazo 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 bueno son dos mamuts creo que sí aguantan uy no 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 está sí 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 bien 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 bueno eso no no lo vieron ustedes gente me di cuenta que le estaba disparando flechas narcóticas y no flechas comunes ya que mi objetivo es matarlo ya que necesito la carne prime para darle de comer al lobo mi gente vamos a tratar de asesinarlo bien 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 rápido 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 que dejen de atacarlo ya dejen de atacarlo acá hay que ser muy cuidadoso mi gente porque si le pego un golpecito por accidente a los mamuts soy pollo a ver bueno subí un nivelazo más me subo a fortaleza para aguantar un poco más el frío vamos a acá 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 a destriparlo a este a destriparlo para sacarle la carne prime necesitamos sí o sí carne prime para darle de comer al lobo le ponemos el balsamito mi gente y la carne prime y se va a tamear en un santiamen aparte de la comida ahora todo ese transcurso que di ahí se habrá bajado bastante la comida del lobo y se va a tamear aún más rápido a ver dónde era que lo dejé mi gente no 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 dónde era que lo dejé era por aquí no sí sí era por aquí ahí está bien 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 se me está yendo la batería mi gente también tengo 16% no creo que aguante igual creo que aguante ahí hay un lobo que anda molestando a ver creo que tengo una idea creo que lo puedo matar voy a meterle una voladora y después le voy a meter el flechazo sí 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 voladora voladora bien 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 carajo bien carajo flechazos 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 gente que le saco bastante vida no de dos flechazos muy bien tres flechazos no gente esta ballesta es una locura encima miren son de mismos niveles todos los lobos bueno bueno ahora vamos a tratar de tamearlo a este abrimos el inventario ahí nivel bastante chetado tenía bastante baja la comida también le bajó alguito no mucho pero algo le bajó lo suficiente como para tamearlo ahora mi gente a ver le ponemos el balsamito por diez y ahora le ponemos la carne prime mi gente que solo tengo tres creo que con eso sí 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 gente creo que con eso lo acerté justo con tres alcanza justo con tres alcanza mi gente para tamear a este lobo aunque acá me sirve si este me da prime no no este lobo no da prime pero bueno creo que con ese a ver creo que con ese esa carnecita esas tres carnecitas ya aguantan sí mi gente con esas carnecitas aguantaron re bien miren ya está por tamearse una total locura mi gente nivel nivel 20 soy no amigos soy nivel 20 yo voy a tener un lobo una total locura gente esto es una total locura acá mientras lobito se tamea mi gente les quiero recordar que le den like al video no mentira no 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 era eso mentira aunque sí denle like no era simplemente para decirle que estoy en instagram activo por si les interesa mi gente ahí tengo instagram si quieren seguirme por favor les agradecería muchísimo para tener una cantidad más alta de seguidores y también si quieren pueden mandarme un mensajito al privado y hablamos ahí una charla amistosa con ustedes obvio y bueno mi gente siempre suelo contestar a los seguidores así que bueno mi gente era solo eso así que bueno vamos a ver si se tamea este lobito y bueno mi gente ya está creo a punto de tamearse al menos eso creo a ver sí 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 está a punto de tamearse mi gente en 3 2 2 dije 2 y 1 y ahí se tameó mi gente tiene una cara rara este lobo amigo tiene como una cara de retardado pero bueno no amigo no amigo está está fachero no gente miren la velocidad que se mueve tiene un poquito de cara retardado sí eso no le voy a negar pero bueno bueno igual igual quiero este lobo igual lo quiero mucho lo acabo de conocer y ya lo quiero mucho miren gente la velocidad que se mueve no 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 una locura gente encima nivel 404 no una total locura mi gente no 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 una total locura mi gente ahora lo que sí voy a hacer es de una mi gente ir a nuestra casa y vamos a despedir el video porque la total locura fue este video gente una total locura todo lo que avanzamos todo lo que hicimos por favor vayan vayan dando del like vamos a nuestra casa ahora sí mi gente con nuestra nueva mascota el lobo que todavía no tiene nombre como dije con el parasaurio si quieren ponerle un nombre a este lobo también escriban abajo en los comentarios nombre para el lobo dos puntos y ahí escriban el nombre y bueno el comentario con más like será el nombre del animal que ustedes hayan elegido y bueno mi gente ahora sí volvemos a la narración acá lo que estaba haciendo una besta mea ese lobo mi gente que la total locura fue ese video ahí fue una total locura ir al bioma todo el video fue una total locura mi gente bueno vamos a ir a nuestra casa y vamos a despedir el video unos minutos más tarde y bueno mi gente acá por fin logré llegar a mi casa ahí como pueden ver logramos llegar a nuestra casa sanos y salvos aunque con este lobo es imposible no llegar a salvos porque literalmente miren no hago miren acá encontré miren gente esto acá encontré rivales miren mi gente acá encontré rivales vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a ver quién saca más mi lobo estos dinos hay que aprovechar la situación gente hay que aprovecharla no me robó la kill parece no amigo que uff amigo nivel 360 es este carno no amigo estaba especial para tamearlo pero bueno aún no puedo hacer nada vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo no gente nada este lobo está rotísimo gente el lobo está rotísimo confirmado está confirmado por la tba mi gente no 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 una locura gente lo que pega este lobo literalmente valió muchísimo la pena arriesgarnos y ir hasta allá en el día 13 mi gente en el día 13 miren todo lo que logré progresar no mi gente una total locura no 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 una total locura mi gente todo lo que logré avanzar creo que bueno hasta acá voy a dejar el video porque la verdad logré avanzar muchísimo y bueno creo que voy a cortar el video ya primero que nada obviamente voy a despedirme de ustedes quería agradecerles a todo por el apoyo que me dan incluso estando en activo les agradezco un montón la verdad por todo el apoyo que me andaban dando incluso porque estuve mucho tiempo inactivo a pesar de todo eso ustedes me siguieron dando su apoyo a mis videos dándole like y todo eso la verdad se agradece muchísimo mi gente los quiero muchísimo la verdad gracias a todos por el apoyo que me dan siempre y por ese apoyo que ustedes me están dando siempre mi gente yo su servidor les voy a crear un servidor para que ustedes puedan jugar conmigo mi gente para que ustedes puedan jugar y toda mi comunidad juegue voy a crear un servidor se los prometo no sé cuándo pero seguramente no quiero dar spoiler pero será dentro de poquito posiblemente dos semanas hasta ahí puedo decir más de eso no vamos a ver el formato y todo eso lo veremos luego lo veremos pero bueno luego daré más información de momento quería solo eso despedir el video y agradecerles por el apoyo que me están dando siempre mi gente y bueno muchísimas gracias a todos los quiero muchísimo la verdad gracias por todo el aguante otra vez les agradezco así que bueno eso fue todo por el video de hoy mi gente nos vemos en el próximo video por favor denle like y comenten algo positivo abajo en los comentarios ah y la palabra secreta no sé si la habrán leído ahí en pantalla pero la palabra secreta de este video para que ustedes la comenten y sean saludados en el próximo video por si no la vieron ahí en pantalla puse la palabra secreta la vuelvo a repetir la palabra secreta de este video es batato batato lo que comenten la palabra batato serán saludados en el próximo video mi gente así que bueno mi gente muchísimas gracias a todos por su apoyo los quiero muchísimo por favor mucho apoyo a este video nos vemos en el próximo video mi gente chau 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 chau